Acción de Gracias, Jorge Richman No en la igualdad, sino en la fraternidad. Seguro que ya sospechas dónde reside el valor de la fraternidad y no te engañas, en la libertad. El valor de tu alegría tampoco está en sí mismo, sino en el gozoso desorden con que construimos horas de libertad, de cerezas, de igualdad, de lucha política, de amor. Pero estas cosas las sé porque tú existes.